En 3, 2, 1 Pues alabanzas no te escuchan cuando dejas de cosas por hacer No es hacer, por eso con este ser no me comparo Ven que tengo rap en la cara, lo disparo Es natural, doy secuela, tú no hablas de la escuela Si llevas meses en el paro Yo no estoy en el paro, te disparo como colosio Hablando de las barras de métricas y del migocio Ayer no quedé en Red Bull y eso es como microbio Préstame la cara para enfocarles mi odio Ayer no sabe todo lo que yo le cato, como la tiro Como lo veo dejando saliendo que toda la reba la fulgino Me quieres tirar balas, te asesino Porque tengo la nueva enganchada, igualito que Roberto Firmino No es Firmino, por eso sé muy bien que se esconde Este rapero a mi verso nunca responde Por eso llego, tú si eres colosio Porque te doy desde arriba y luego no saben de dónde No saben de dónde, pero para ser sincero Colosio no era maro, era el mal de la pulqueño Tú eres bueno, pero estás cumpliendo desde luego Ser político nunca fue tu buen sueño Que es lo que critican de putas cualidades Desde el cielo para el mundo haciendo grandes ciudades Tú quieres criticar malestares Y yo te voy a llegar claro y voy brincando las adversidades Soy el dueño, inherente Por eso vengo y pesco, no importa, doy más suerte La diferencia entre tú y yo Es que tú eres un sueño Y mi hermano, yo estoy en el presente Que bueno que estás en el presente ¿Qué es lo que pesa? Te cortaré los dedos, creo que eres tú Julio César En grandes ciudades estás aquí lo que pesas Como te lo explican que arriba ya tiene una iglesia Yo lo pongo para el olvido Eres el dueño con cuerdos repartidos Yo no me lo quiero pa' que entiendas lo que doy Si las damos y cigarras no hay pelo Tenemos la oreja de Van Gogh Yo lo hago pa' que Boca cierre Tengo un disparo en la cabeza que no erre Es el problema, tú eres Julio César Pero al final de tu nombre hay un J.R. Hay un J.R. El R que te maltrata El R que te enseña a matar a esta rata Tú eres la P.Q.R. A los policías que maltratan Y yo soy L.I.S.U.P.A. Cantándome la Ferrer Rata No me lo pongo en la cabeza Es el bloqueo negro Pa' que entiendo los flutas Que va dejando el telonero Projeto para ser sincero Donde ordena el capitán No manda a los marineros No, no, no Puedes es que llego en estos hoyos conductor Entiendes y en el rap Siempre pregunto yo al director Es el problema Tú no eres mi culpa Pero te dejo en cama Tomas un productor Tomas un productor Y yo te ejecuto Tú eres el productor de cáncer Tienes un acta puto Soy bueno y te deluto No quedas tan bueno, el eje del bueno te ejecuto ¡Tiempo! ¡Tres aplausos! ¡Que te quede un aplauso! ¡Jueces! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡En 3, 2, 1! ¡En 3, 2, 1! ¡Tú que me hablas de producer, si solo eres un clon! No eres tan bueno, te conduce Yo soy el amo, el ciclón No hables del chip copa, que tú no eres un productor Para eso el micro no hay graves, ese es un antipop No, más bien lo hago y tú Te me miras, tranquilo, vas a explotar como una mina Por eso lo hago, yo no soy un productor Yo soy el conductor de flow, hacia la cabina ¡Vamos! Porque yo estoy mirando este memo Porque soy real y no me acostumbro a mirar al suelo ¡Ah! Eso debes de entender Miro el suelo cada vez que están siguiendo de mis pies ¡A sus pies! En esto entiende rompo el anacel No importa este rapero, no me escupe en el papel ¿Entiende? Yo solo busco un consuelo Y si miro para el suelo, es para estar en tu nivel ¡No! Soy el mejor el que lo complementa No estupo tu papel, porque yo enciendo tu libreta Soy el bueno que representa Y si escribo barras en tu libreta, le hago carátulas nuevas Son nuevas, más bien, son suelas ¿Entiendes? Yo rimas que le vuelan No entiendes, homi, yo tengo habilidad en el mic Y si hago strip, hasta las gritarán muelas Las gritarán muelas, pero dedicado Yo hago muelas de Red Bull porque las gritan los gallos Soy diferente, también yo lo ensayo Eres un troncuto mundo, yo la empresano y lo tallo No puedes ser, rapero, te rebano Por eso llego, mentalidad insano Aplasto directamente, yo estago sano Si no importa el desayuno, debas ser menos preparo No hice preparo, debes de entender aquí Que soy diferente con las bombas de un iraquí No es mente de insano, es mente de tiburón Por eso vendo mi producto como el Lobo a Wall Street ¡Cállate! Te trabas, no me importa, te cobras Por eso yo hago rap, garganta, pa' cobra ¿Cómo? Esa es la diferencia, yo grito la ciudad en la luz Y también en la sombra ¡Yeah! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, gente! En frente, en frente de los jueces Jueces, a la puerta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Hey! 3, 2, 1, tiempo Por eso no es cuarto, mentalidad yo siempre llego Voy directo para así a los cuartos No importa, no sabe el rapeos que tengo Yo no me preparo, por eso lo veo y lo gasta No me griten en la subasta Porque yo llego bien hasta en un beat De grande fausto Grande fausto, todos se espantan Son muy buenos, me miran también sin faltar No eres bueno, tienes defunción Porque cuando escribí soy bueno en tu acta No eres eso que me estás tirando, pacta No quieras cojar el precio cuando el rey es el Wakanda Es Wakanda, más bien anda y batalla en roba Nadie conoce su nombre, no sale de la alcoba Por eso lo hago siempre, llego Me toso y escoba sombra No me interesa, yo traigo los kilos Por eso mi rap sí te cobra Nunca me cobra, pero eres diferente Yo el mejor, el extraterrestre que te mata No es potencia mundial, pero voy a hacer que México se haga potente Salgo de la cova porque me gusta estar con la gente Y si me quedo dentro de ella es porque me hice un cuarto gamer Hoy no será coherente Por eso es que su rap inherente no es potente ¿No entiendes? Hermano, yo soy la Unión Soviética Porque experimento e investigo tu mente No investigarás mi mente No eres tan bueno, un cazador furtivo Cuando yo meto en las barras dicen que soy bueno Pero más de frente está en el olvido Eres Unión Soviética y tú quedaste perdido Tienes que matar soldados gracias a la sur del frío Última vuelta Yo vengo en el repase Perdón si te pegué, es que lo confundí con el pase Entiendes muy bien, siempre lo hago bien en base Que se siente que uno pato ya te dio tu clase No, perdón si no te pegó porque te confundió con el báser Para pegarme tienen que acercar los más para ganar la lucha de clases Si es diferente o también aquí en compases Parece que eres buen mago ¿Eres bueno o te haces? ¡Tiempo! Vengan aplausos, gente, vengan aplausos ¡Fueyes! ¡Denles un piche aplauso a los dos papeles! ¡Ay, yo, calma! ¡Ay, ay, güey! ¡Hoy la voy a grabar en los bloques! ¡Jueces, están listos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva a base! ¡Un aplauso para Mube!